Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el último capítulo del curso de anatomía. Lo primero antes de empezar con este vídeo, quiero agradeceros a todos todo el apoyo que habéis dado al curso y a los vídeos tutoriales, a muchos compartiendo, muchos dando like, muchos comentando, no sabéis lo que me alegra venir un día y recibir comentarios positivos, leerlos, es un gusto que no os imaginéis, me alegráis muchas veces el día, que tengo días torcidos también y leer muchas cosas es gratificante. Entonces, muchas gracias a todos por todos los comentarios, todos los me gustas y los compartir y todas esas movidas. Lo segundo es que hoy voy a explicar cómo estudio yo la anatomía y cómo la aplico a la escultura, porque muchos, es una pregunta recurrente y creo que para cerrar este curso de anatomía es un vídeo que puede venir muy bien a muchos de vosotros y es que cómo puedo estudiar desde casa de forma autodidacta la anatomía, ¿vale? ¿Cómo puedo estudiarla? Yo os voy a dar mi punto de vista, eso sí, no es el punto de vista de todos, o sea, vosotros podéis estudiar de otra manera o lo que sea, yo os voy a dar cómo estudio yo y cómo creo que es la forma más sencilla o la más lógica de estudiar anatomía y aplicarla a la escultura, ¿vale? Lo primero, lo primero es rodearte de gente que le guste lo mismo que tú. Sé que muchas veces no es sencillo porque yo aquí en mi entorno cercano no tengo gente, no tengo amigos que se dedican a esto, tengo amigos igual que se dedican a otras cosas o lo que sea y los conocidos que realmente son artistas, viven un poco más lejos de mi casa y muchas veces, pues bueno, tengo poco contacto con ellos así cercano, aunque por internet evidentemente pues se puede contactar, pero yo me rodaría muchísimo de gente que le guste lo mismo que tú. Eso te va a hacer lo primero, anímicamente te va a apoyar a seguir, eso es lo primero y de forma autodidacta es mucho más difícil que si alguien te instruye, te da unas pautas a seguir, ¿no? Porque tú date cuenta que autodidacta es sentarte tú en casa solo y plantearte tú cómo aprender y aplicar eso, lo aprendido tú mismo, ¿sabes? Sin saber nada. Entonces es muy difícil y además cuesta muchas veces más tiempo que si alguien te enseña, evidentemente. Yo muchas veces para una tontería, para una cosa que es igual un botón o es algo que no veo en la escultura, un fallo que no veo o lo que sea, igual estoy 10, 20 horas ahí dando vueltas, ¿qué es, qué es, qué es? Y de repente te viene alguien, ¿sabes? Si das clase con alguien, te viene alguien y te dice, oye, pues es esto. Y dices, joder, pues es verdad, es eso. Entonces, el tener un profesor o alguien que te guíe siempre te va a ayudar más que si no tienes profesor y es de forma autodidacta. Entonces, si sois autodidactas, que yo lo he sido en gran parte, eso sí, también agradezco muchísimo lo que he dicho ahora mismo, el apoyo de amigos y la ayuda de amigos que siempre han estado ahí y la verdad que agradezco muchísimo, muchísimo todo ese apoyo y espero que vosotros también tengáis ese apoyo. En el caso de no tenerlo, ya sabéis que yo he creado un grupo de Facebook para hacer ese grupito, ¿vale? Que os comento para que podáis compartir dentro del grupo cosas de 3D y la gente pues lo comente, os saque fallos, os critiquen y tal. Siempre de forma sana, evidentemente, y de forma para mejorar, no hay destructiva, ¿vale? Pero he creado el grupo para eso, para que podáis compartir vuestro trabajo y para que vayáis mejorando y os animéis pues a compartir y hablar con gente y tal. Entonces, pues bueno, ya sé de algunos que no se conocían y en el grupo pues se han hecho amigos y hablan entre ellos y muchas veces trabajan a las tardes entre ellos, se meten al Discord y entre ellos ahí están hablando tranquilamente. Entonces, ya sabéis también que tengo un canal de Discord, ¿vale? No suelo entrar mucho por el tema del trabajo porque estoy hasta arriba del trabajo y entonces pues no tengo tiempo para entrar pero os he creado ahí unos canales, unos, bueno, unos en Discord para que podáis hablar entre vosotros, para que podáis trabajar, compartir cosas. Entonces, en la descripción tenéis todos los accesos al Discord, tenéis el acceso al grupo de Facebook, tenéis mis redes sociales y tal por si queréis entrar y compartir con la gente pues vuestros trabajos, ¿no? Aparte de esto, ¿vale? Aparte de esto, vamos a ver ahora cómo estudio yo, vamos a quitar la parte mental, ¿vale? Que es esta primera, el estar animado, el estar motivado, el estar activo, ¿no? En esto, para mí es súper importante y por eso pues los amigos, el grupo de Facebook y todas estas cosas para estar pues siempre activo y que no decaigáis, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo estudio yo la anatomía, cómo intento mejorar mis modelos día tras día. Lo primero es la autocrítica, totalmente la autocrítica. Si tú haces un trabajo y dices, qué puto amo soy, es que, madre mía, que se quite Grasetti porque vengo yo. Si tienes esa mentalidad realmente no vas a aprender nada. Y te digo yo, bueno, no sé, igual algún, no sé, extraterrestre habrá ahí, pero normalmente ser mejor que Grasetti no vas a ser. O sea, ni tú, ni yo, ni el 99,9% de los artistas que estamos por aquí porque Grasetti evidentemente es uno de los putos amos de la industria, ¿no? Entonces, si crees que tus esculturas o tus trabajos no tienen errores, no vas a aprender, no vas a aprender. El ser autocrítico, el ver tus errores va a hacer que en el siguiente modelo esos errores se solucionen y evidentemente a consecuencia va a mejorar tu modelo porque has solucionado ciertos errores que tenías en el anterior. De eso se trata, ¿vale? Tampoco yo, por ejemplo, yo soy el extremo contrario. Yo no es que sea autocrítico, yo soy autodestructivo conmigo mismo. Entonces, muchas veces yo me destruyo automáticamente a mí mismo, me destruyo totalmente mi trabajo. Y tampoco seáis como yo. Y es contraproducente decir esto, pero no seáis como yo. Yo nunca, o sea, pocas veces habré dicho en mi trabajo, what, chaval, pues no ha quedado mal, ¿eh? Y no digo que es la hostia, digo, no ha quedado mal, algo positivo. Pocas veces he dicho en mi trabajo eso y ya os digo, lo mío es autodestructivo y no es nada bueno tampoco. Tenéis que buscar un término medio en el que veis vuestros fallos, queréis arreglarlos, pero veis como positivo la evolución que habéis dado. Entonces, si estáis en ese baremo, ¿vale? Vais a mejorar a un ritmo endiablao. Porque, lo primero, la crítica te va a hacer mejorar, ¿vale? La autocrítica te va a hacer mejorar. Y si no eres autodestructivo, tu motivación va a continuar alta. Si eres autodestructivo, como yo, muchas veces la motivación de repente baja en picado. Lo que pasa es que yo también tengo la capacidad de al día siguiente levantarme y decirme, me cago en la leche y voy a sacar mejor trabajo. Entonces, ¡buah! Mi motivación sube de repente, ¿no? Pero, claro, igual la gente no tiene ese impulso al día siguiente de levantarse y decirme, me cago en la leche y voy a sacar mejor trabajo. Y al ser autodestructivo, baja en picado la motivación y se queda ahí. O sea, no se levanta. Entonces, ya empiezan las cosas negativas, ¿no? Yo no valgo para esto, yo no valgo... Entonces, eso, quitarlo de la mente, ¿vale? Entonces, crítica, bien. Aprender de los errores, perfecto. Pero, daos cuenta de la evolución que lleváis, también es bueno, ¿eh? O sea, yo muchas veces lo que hago es mirar antiguos trabajos míos y digo, ostras, a ver, Sergio, tío, no seas autodestructivo porque fíjate hace dos años o tres lo que hacías y lo que haces ahora. Entonces, ser un poco positivo, ¿vale? Es muy, muy importante para el coco, ¿eh? Que esto es todo coco, ¿eh? Si os falla esto, adiós, ¿vale? Esto no es mano, esto es coco, ¿vale? Y el estar día tras día trabajando con la motivación es súper importante. Otra cosa súper importante mentalmente, ¿vale? Es algo en lo que estoy trabajando yo actualmente. Y ya veis que hablo sin tapujos, ¿no? Yo quiero transmitiros todo lo posible para que aprendáis de mis errores, de vuestros errores y que saquéis una conclusión buena de aquí. Y una cosa en la que estoy trabajando yo es que no os tenéis que tomar la escultura como un trabajo. Yo últimamente, al recibir ciertas ofertas de trabajo, pues me autoimpongo, ¿vale? El que mis trabajos sean profesionales. Quiero llegar a un nivel, quiero trabajar en ciertos sitios, quiero tal. Entonces, en cuanto la escultura lo veo de forma profesional, se pierde totalmente la magia de esculpir o de crear personajes. Porque crear personajes o crear un escenario o lo que queráis, me refiero a algo artístico, ¿sabes? Es pasión. Pero en cuanto piensas en algo profesional, la pasión, o a mí por lo menos, empieza como a diluirse. Empieza como a ser como algo que debes hacer, tienes que hacer. No. Tiene que ser algo que quieres hacer. Levantarte y decir, quiero hacer a este personaje, me motiva. No pensar en, ay, tengo que hacer no sé qué por el trabajo, por el no sé qué. Evidentemente, si es un trabajo profesional, pues piensas como trabajo profesional. Pero, si es para tu porfolio, si es para mejorar tú, ¿vale? No estés todo el rato pensando, tengo que llegar a ese nivel, si no soy un mierda, si no hay... No, 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 no. Cógete tu pieza, intenta disfrutar. Ahí está totalmente todo el secreto. Intenta disfrutar. Si disfrutas y te olvidas de todas las movidas mentales que rodean a la escultura, que si tengo que llegar a este nivel, que si entro en ArtStation y mira, yo no soy nadie, porque ahí hay unos trabajos de la leche, ya llegarás. Porque Grassetti lleva, en la industria, trabajando a nivel profesional, lleva 15 años, o 16, o 17, no sé, es que dijo hace tiempo y ya, pues no sé, pasan los años y ya no sé cuántos años lleva, pero lleva un montonazo de años. Y claro, no podemos pretender que alguien que lleva un año, seis meses, yo, por ejemplo, cinco años, no podemos pretender, además, que la situación tampoco es la misma. Yo, por ejemplo, he trabajado todo de freelance, y cuando tú vas a una empresa triple A a trabajar, te rodeas de gente que es muy buena, que te ayudan a mejorar. Esa gente te ayuda a mejorar. Entonces, yo, por mi situación actual, que no puedo, o sea, tengo que estar aquí viviendo, ¿vale? Pues no estoy rodeado de esa gente y no aprendo de ellos tampoco. Entonces, todas las situaciones son diferentes. No penséis que hay un tipo que es la leche y vosotros sois unos mierdas, ni mucho menos, ni mucho menos. Todas las situaciones son diferentes. Ya os digo, y hay gente que conozco que tenía un nivel bajo y han ido a una empresa, y el hecho de estar rodeado de gente profesional, que se ayudan entre ellos, el hecho de estar trabajando ocho horas diarias, pues eso te hace mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, si vosotros, como yo, no tenéis la oportunidad de hacerlo, o de salir fuera, o lo que sea, ¿vale? Y tenéis que trabajar desde casa, la mejoría, por decirlo de alguna forma, va a ser menor que si estuvieses con gente, ¿vale? Pero da igual. La cuestión es que tú disfrutes con lo que haces. Si disfrutas, verás cómo poco a poco vas mejorando, ¿vale? Y ahora, ya acabando con cómo se comporta la mente, o cómo debería comportarse para que no influya negativamente en esa motivación que tienes que tener, vamos a cómo debería estudiar yo esto, ¿vale? Cómo tengo que estudiar la anatomía para que mejore. Y aquí hay una cosa que os digo claro, o sea, pero os digo clarísimo. Y marcar el minuto del vídeo porque... y meteoslo aquí, ¿vale? Por favor. Está muy bien tener pasión, como he dicho ahora. Está muy bien querer conseguir objetivos. Está genial. Y ser un motivo de la vida también es genial. Pero las cosas hay que aprenderlas de cierta forma. Me explico. Si yo voy a aprender anatomía y no leo ningún libro de anatomía o no estudio anatomía y estoy todo el día esculpiendo, os aseguro que por muy motivado que seas, por 4.000 horas que metas esculpiendo, no vas a aprender anatomía. ¿Por qué? Porque debajo de esa práctica, de hacer personajes, tiene que haber una base teórica, ¿vale? Entonces, es que imaginaos, ¿vale? Ya sé que suena absurdo, pero que queréis jugar al fútbol, pero no sabéis nada de fútbol. Realmente nunca habéis conocido el fútbol. Y cogéis el balón con la mano y tiráis a la portería. Y decís, gol. Y te dice el jugador de al lado, pero coño, pero eso es mano. Tienes que chutar con el pie, ¿vale? Parece una tontería esto, pero realmente si no sabes cómo se juega el fútbol, da igual que estés 4.000 horas tirando el balón con la mano, que luego llegará un partido y realmente no sabes de qué va el fútbol. Pues la anatomía es un poco igual. La anatomía sabemos todos que tenemos músculos debajo de la piel, todos sabemos eso. Pero, ¿qué músculos? ¿Qué formas conforman esos músculos? ¿Qué hace cada músculo? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo los huesos interactúan entre ellos? Por ejemplo, cúbito, radio, cómo se rota, cómo... Eso todo es una teoría, una base teórica que necesitamos saber para esculpir. Y sé, ya sé lo que estáis pensando muchos. Joder, me da pereza, yo quiero esculpir. Que ya lo sé. Realmente, bueno, a mí realmente la anatomía me apasiona. Me apasiona y no me cuesta nada estudiarla. Me pongo un día que estoy ahí, cojo la tablet y venga, anatomía. Y me lo repaso y porque me gusta. Realmente no me cuesta porque me gusta. Pero sé que muchos de vosotros y mucha gente que conozco yo, le gusta esculpir muchísimo. Pero le da un poco pereza la parte de ponerse a estudiar anatomía. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, que no... Yo, por ejemplo, muchas veces... ¿Con qué, por ejemplo? Mira, con las arrugas y todas estas cosas. Pues a mí las arrugas sí que me gusta esculpir ropa, pero sí que me da más pereza estudiar cómo se forman las arrugas, cómo se formarían no sé qué. Eso sí que me da un poco más pereza. Entonces, cuando voy a hacer una ropa, me tengo que decir a mí mismo, Sergio, mira referencias, mira no sé qué, mira... Me tengo que autodecir. En cambio, la anatomía, como me gusta mucho, pues automáticamente lo hago, ¿no? Pero eso, tenéis que tener una base teórica por debajo de la práctica. Entonces, lo primero, estudiar anatomía y hacer un modelo. Y ahora os voy a explicar yo exactamente cómo hago para que yo mismo me corrija, me autocorrija a mí mismo mis trabajos y vaya mejorando poco a poco mis trabajos. Y es que al principio yo comienzo con una base, ¿vale? Creo una base desde una esfera, saco una base del cuerpo. En lo que me centro en esta base, en este primer paso, es en las proporciones humanas, ¿vale? En las proporciones de las personas, de una mujer, de un hombre o lo que sea. Entonces, dejo la anatomía a un lado y me centro en las proporciones. La silueta y las proporciones. Entonces, aquí lo más importante es eso, que encaje todo, las ocho cabezas o las siete y media, o bueno, ya sabéis las proporciones cómo van. Hacéis una base de todo el cuerpo y que la silueta de los músculos o la silueta del perfil del personaje que funcione, ¿vale? Entonces, mi primer paso me centro en eso. Mucha gente, y esto también voy añadiendo cosas porque la gente me pregunta e intento resolverlas todas, me dice la gente, ¿qué es mejor, empezar desde cero, o sea, desde una esfera o desde una malla base? A mí, el empezar desde una malla base me parece el saltarte el paso casi más importante de la escultura. Porque realmente lo más difícil, yo he visto alumnos míos que cogen una malla base y hacen un trabajo de la leche. Y luego cogen una esfera y realmente les sale un mierdón de copón. ¿Pero por qué? Porque la malla base te lo da todo hecho, realmente. Las proporciones, la silueta, te da los loops para que esculpas un poco mejor. Es que te da todo ya mascado, por decirlo de alguna forma. Y tú lo que haces es añadirle musculatura ahí y tal, que también hay que aprenderse musculatura. Pero me refiero que te da mucha parte o mucha base hecha, ¿no? Entonces, yo siempre digo que empecéis desde esfera, sobre todo para ir interiorizando todas esas cosas que están en la base. Y ahora me diréis, pero joder, yo he visto muchos artistas, ¿qué tal? A ver, si son artistas que ya saben hacer bases, como por ejemplo Grassetti, se ha hecho mil veces, pues igual, igual, pues te digo, ¿por qué no empezar? A mí me gusta siempre desde cero, ¿eh? Me da igual, dentro de 50 años estoy seguro que seguiré empezando desde cero. Y de hecho, Grassetti siempre empieza desde cero. O siempre que yo lo he visto trabajar, empieza desde cero. Pero otra cosa, otra cosa es a nivel profesional en una empresa. Porque la empresa lo que busca es que en el menor tiempo posible hagas un trabajo. Con lo que las bases, o sea, las mallas base están al día. O sea, me refiero que coges una mano hecha, coges un cuerpo hecho, coges una cabeza hecha, coges un escáner, coges un no sé qué. Una empresa es una empresa. No es como tú en casa que disfrutas haciendo esto y quieres aprender. Es distinto, ¿vale? Son objetivos distintos. Entonces, yo lo que haría en casa es siempre, 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 siempre empezar desde una esfera. Pero siempre, ¿vale? Es mi opinión, por supuesto. Pero yo creo que alguien que empieza desde una malla base y quiere aprender a esculpir, se está perdiendo la parte más complicada y la más importante de crear un personaje. Que es crear una buena silueta y unas buenas proporciones. Si te saltas eso, es como, a mí me parece como hacer trampa. O sea, hacer trampa en el sentido de cuando empezamos, ¿eh? Si tú ya sabes o controlas o has hecho 200.000 bases, pues que cojas una base no pasa nada, ¿vale? Porque sabes hacerlo y tú sabes que sabes, ¿vale? Entonces, empezamos con esa base. Después, me cojo mi libro de anatomía y me pego un repaso bueno. Pego unas cuantas horas de repaso de nuevo. Venga, todos los músculos, cómo funcionan, tatatá, todo, todo. Me leo todo el libro, 200 páginas de anatomía, venga, para adentro. Después de eso, empiezo a esculpir la anatomía en el personaje, ¿vale? Esculpo toda la anatomía y después de esculpir toda la anatomía, que bueno, pueden pasar 20 horas, 25, 30, lo que sea, ¿vale? Esculpo toda la anatomía y me paro un momento, bueno, un momento, pues un par de horas, 3, 4, 5 horas con la imagen de mi personaje en el ordenador. Y digo, ¿qué no está funcionando? ¿Qué está pasando aquí que no está funcionando? ¿O qué fallos veo? Bueno, entonces, cojo el personaje y me pongo 4 horas a mirarlo. Cojo el libro de anatomía, fotos de referencia, de hombres, mujeres, lo que sea, y digo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué está pasando en esta imagen, vale? En mi modelo, que en esta imagen no está, ¿sabes? Empiezo a comparar y digo, a ver, el hombro, hay algo raro en el hombro, no lo veo, pero hay algo raro en el hombro. Entonces, me pongo a mirarlo simplemente. Simplemente, dejo todo, la tableta, dejo todo y me pongo a mirarlo. Este ejercicio, por supuesto, si tienes un profesor o si tienes a alguien que te puede ayudar, evidentemente te dirá, oye, pues esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y ya está, o sea, me refiero, pero si no tenéis a nadie, tenéis que coger imágenes de referencia, el libro de anatomía, tenéis que coger vuestro modelo y poneros a pensar, a analizar vuestro modelo y decir, ¿qué está fallando aquí? ¿Qué, qué, hay algo mal y no sé lo qué? Pues analizarlo. Bueno, una vez que analizáis, perdón, lo que tenéis que hacer es arreglar los errores, ¿vale? Os ponéis otras 15, 20 horas, lo que sea, a arreglar los errores, ¿vale? Y en este punto, esto por favor, hacerme caso, no arregléis así con un pincel pequeñito ahí en una esquina. No, 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 si hay que romper un cacho de modelo completo que te ha costado 5 horas hacer, se rompe. No pasa nada, porque si no rompéis y no borréis un cacho de modelo y lo rehacéis porque está mal, no vais a aprender, de verdad. Y os digo yo que a mí me daba mucho apuro el borrar mi trabajo hecho, de, ay, que he dedicado 10 horas a hacer esto. Da igual, da igual, bórralo y vuelve a hacerlo, porque es por tu bien, vas a aprender, ¿vale? Y haciendo esas rayitas pequeñas, lo único que vas a hacer es pasar 10 horas sin arreglar nada, intentando no borrar lo anterior y por arriba, o sea, por encima, intentando arreglar tu error. Y no es así, borrarlo tranquilamente. La espalda está mal, suavizar la espalda, fuera, y volver a esculpir la espalda. No pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Entonces, por favor, eso, liberar vuestra mente, borrar eso. Si os da mucha pena, duplicáis el objeto, guardáis vuestro anterior modelo y borráis el duplicado. Y ya está, yo eso lo hago, ¿eh? O sea, me declaro culpable. Como me da pena borrarlo, lo que hago es duplicar el objeto y en el duplicado sigo con mis historias, ¿vale? Entonces, ese es mi siguiente paso. Bien, una vez terminado lo que es el esculpido, analizando y esculpiendo y trabajando, pues habrán pasado 50, 60 horas o betas a ver cuántas, no sé, lo que sea. En el caso de que, vamos a hablar de escultura, ¿vale? No voy a hablar de retopologías, texturas y tal para videojuegos. Voy a hablar de escultura en sí, porque esto es un curso de anatomía. Lo que hago es buscar un buen render, porque los renders para presentar tu modelo, ¿vale? Siempre son muy importantes. Entonces, siempre buscar alternativas, cambiar de motores de render, intentar cada vez mejorar vuestra composición, ¿vale? Porque el presentar una cosa buena, ¿vale? Un trabajo mediocre, bien presentado, puede ser un buen trabajo. Y un trabajo bueno, mal presentado, puede ser un mal trabajo, ¿vale? Entonces, centraos en presentar bien vuestro trabajo. Y cuando terminéis vuestro trabajo, el día que publiquéis vuestro trabajo, lo que tenéis que hacer es olvidaros de todo. Cerrar todo. Cerrar Zetabras, cerrar todo, pero absolutamente todo. No penséis en el trabajo. Y al día siguiente, al día siguiente ya cuando la mente ha descansado un poco, estás un poco más en frío, analizas de nuevo otras 4 o 5 horas tu trabajo. Te coges ahí y si te han comentado, te han criticado, pues mejor que mejor, porque esas críticas te van a hacer mejorar, ¿vale? Entonces, coges críticas, coges las fotos, los renders y dices, a ver, ¿qué puedo mejorar aquí para el siguiente modelo, vale? ¿Qué puedo mejorar? Y te coges de nuevo imágenes de referencia, libro de anatomía, coges apuntes, te coges en Photoshop o en cualquier programa de estos de edición y venga, dices, ostras mía, este el tríceps está mal hecho, el deltoides tal, el no sé qué tal, la escápula no está bien posicionada aquí, tal, tal. O sea, coges todos los errores que tengas y venga, te lo apuntas, te lo memorizas, interiorizas esos errores y en el siguiente modelo, que vuelva a repetir el proceso, tratas de todos los errores que has cometido en ese modelo anterior, no cometerlos. Habrá nuevos, habrá nuevos errores que no te han salido antes y pues bueno, haces de nuevo el mismo proceso y mejoras un poco más, ¿vale? Entonces, otro consejo también aparte de esto, es que cada vez intentéis hacer un cuerpo diferente. No hagáis siempre el típico, el típico, cuando digo musculitos, me refiero al musculitos igual, o sea, porque hay muchos tipos de musculitos. Ponéis ahí, culturistas, y esos todos están musculitos, pero esos todos musculitos son diferentes. Que si los abdominales tienen diferentes, los oblicuos no se ven iguales, el pectoral es más grande, más ancho, más pequeño, más lo que sea, el cuello tiene más ancho, más estrecho, tiene no sé qué. Entonces, cada cuerpo es diferente, aunque busques un estereotipo, cada cuerpo es muy distinto. Entonces, siempre trata de trabajar tipos de cuerpo distinto, aunque estén dentro del mismo tipo de cuerpo, ¿vale? O sea, no sé si me entienden, o sea, aunque cojáis personas gordas, personas musculadas, personas flacas, personas no sé qué, dentro es de esos tipos de cuerpo, ¿vale? Hay, cada persona es un mundo y cada persona tiene un cuerpo distinto. Entonces, intentar que el modelo anterior no sea igual que al siguiente. Porque lo único que va a hacer es que vuestros personajes parezcan iguales. Y a ver, con esto digo que si hacéis superhéroes, por ejemplo, que es una cosa que me encanta a mí, que sí, que todos van a tener ese pectoral grande, que si el hombro no sé qué, o las chicas cintura fina, o no sé qué, ¿vale? El tipo de cuerpo es el mismo, pero me refiero que la anatomía, tratad de que sea diferente la anatomía, ¿vale? Entonces, si vais a hacer un tipo fuerte, por ejemplo, vais a hacer un vein, por poner un ejemplo, hacer un vein, por ejemplo, con mucha masa muscular, pero, yo qué sé, meterle un poquito de grasa, que esa masa muscular no esté a tope de fibrada, por ejemplo, y que esté un poquito así como un vein fuerte, pero más tirando para la película de Batman, por ejemplo, que está muy fuerte, pero no está definido. Entonces, jugar un poquito con esos tipos de cuerpo para enriquecer vuestro material visual, ¿vale? Y, por cierto, cuando vais a hacer un tipo de cuerpo, coger referencias, por favor, no intentéis hacerlo de memoria. Luego, si cuando pasen muchos años y ya hayáis hecho 200.000 cuerpos, ya la memoria a tope, a tope de memoria. Pero, ahora mismo, hacer y hacer cuerpos que existen, porque de eso vais a aprender, ¿vale? Cuando hagáis el cuerpo de darnos un vein de ver, veréis que, oh, mira, los abdominales están así posicionados, están no sé qué, y de repente vais al cuerpo de Brad Pitt, yo qué sé, y mira, ah, joder, pues mira, este tiene tal, 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 tal. Entonces, poco a poco vais haciendo como una memoria visual, una biblioteca visual, y luego, todo eso que aprendéis, que interiorizáis, lo podéis crear vosotros. Si tenéis 100 cuerpos diferentes, interiorizaos, luego cuando queréis crear vosotros un tipo de cuerpo, podéis elegir entre esos 100 cuerpos que habéis hecho, y podéis como mezclarlos, hacer como un puzzle. Entonces, funciona todo así, realmente. Y yo, es una cosa que intento trabajar, y tengo que trabajar todavía más, ¿vale? Pero, pero intento trabajar, que hacer dentro del cuerpo de superhéroes, de chicas y chicos, pues ya sabéis, los típicos genéricos un poco, pues intento como cambiarlos, algunos hacer más definidos, otros un poquito más con grasa, otros un poco no sé qué, pues bueno, intento cambiar un poquito dentro de la limitación que tienen los cuerpos de superhéroes típicos, ¿no? Pues, esto es un poquito de la forma que yo estudio, ¿no? Bueno, ya os he dicho, conocimientos teóricos importantísimos, sin conocimientos teóricos, olvidaos de hacer nada, de verdad. Y no digáis, hay una cosa que me da mucho la risa, porque hay un recurso que se llama, es mi estilo, ese recurso me encanta, ¿sabes? Cuando alguien te dice, eso está mal, o la anatomía de ese personaje está mal, o ese no sé qué está mal, y dice, no, 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 no está mal, es que es mi estilo. No, no, no es tu estilo, está mal, ¿vale? Otra cosa es que tu estilo sea ese, pero la anatomía está mal, o la construcción, o hay la, no sé, la silueta no es interesante, o la, no, no, no os encerréis, no os excuséis a vosotros mismos, ¿vale? Otra cosa también, hay que decirlo, es que mucha gente critica algunas cosas sin conocimiento, y muchas veces esas críticas no tienen razón, ¿vale? Entonces, hay que saber medir también, si te dice uno, joder, esa pierna está mal, y dices, no, es que está bien, o bueno, está bastante bien, y muchas veces esa persona está equivocada, ¿no? Entonces, hay que saber filtrar un poco los comentarios que te ponen, ¿vale? Entonces, ya os digo, conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, no penséis que por repasar una vez los músculos, ya os olvidéis toda la vida de los músculos, no, 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 si habéis hecho una vez los músculos, repasad otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y aprenderéis todavía más cosas, cada vez que repaso yo anatomía aprendo muchas cosas, y son los mismos libros que repaso una y otra vez, y digo, a veces pienso, esto no estaba antes, y sí estaba, sí, lo que pasa que, bueno, vas interiorizando poco a poco la información, entonces, ya digo, estudiar anatomía, esculpir, mente positiva, ¿vale? Asumir las críticas y aprender de ellas, súper importante, y después, no hagáis un trabajo y paséis el trabajo, lo subís a Instagram, y, ah, yo paso ya de eso, y ya me olvido, no, 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 coger vuestro trabajo y decir, ¿qué errores he cometido en este trabajo? Y si no los veis, pues, estáis más horas y lo veis. Así es como se aprende, porque si no, vais a empezar otro trabajo, y realmente, si no has visto ningún error en tu anterior trabajo, ¿cómo vas a mejorar el siguiente? No hay manera de mejorar el siguiente, entonces, lo que tenéis que hacer es eso, sobre todo, no desanimados, porque de aquí a 10 años, cuando sigáis esculpiendo, vais a ver errores en vuestros trabajos, los vais a ver, y, de hecho, hay gente, no quiero citar, pero hay gente muy buena, y digo de los mejores, que yo veo trabajos de hace 3 años o 4, y son gente que hace 4 años llevaba ahí 20 años ahí esculpiendo, o sea, me refiero que no empezó entonces, y veo errores, veo errores que tenían, y que ahora mismo muchos de ellos, pues, han solucionado. Después de llevar 10 años, 20, o lo que sea, trabajando en la escultura, todavía seguían teniendo errores que ahora mismo, pues, han mejorado y han trabajado sobre ello. Entonces, no penséis que llega un momento en el que la mente, de repente, aprende todo y ya lo hacéis perfecto. No, 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 esto va a ser un constante. Crítica, aprender, seguir modelando. Crítica, aprender, seguir modelando. Crítica, es así constantemente. Entonces, mentalizado, y además, si no fuera así, ¿qué gracia tiene la escultura? La siguiente, si fuera perfecto, la siguiente ya no puede mejorar. La gracia está en eso, que la siguiente sea todavía mejor. Que digas, la siguiente lo va a petar. Ahí está la gracia de la escultura, ¿no? Entonces, ya os digo, espero que estos consejos os hayan servido para cerrar este curso. Yo he sido lo más sincero posible, os he dado los consejos de cómo hago yo los modelos, modelos, y poco más. La siguiente semana veremos con qué empezamos. Yo estoy súper contento de que haya compartido por fin este curso de anatomía con vosotros. Sé que es básico, se puede meter mucho más en profundidad con la anatomía, muchísimo más en profundidad, pero, claro, tampoco ni tenía tiempo de hacer algo muy largo, ni tampoco quiero que alguien que empieza vea vídeos de dos horas de repente y digas, qué coñazo, tío, dos horas aquí. No, no, no quiero vídeos más concisos de que entres y digas, ah, pues mira, esto es tal, 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 tal. Y que absorbáis datos importantes, pero que todavía haya muchas cosas que absorber, ¿no? Entonces, ya os digo, recomendaciones para teoría. Os recomiendo Anatomy for Sculptor, por ejemplo, que es un libro magnífico. Y luego hay otros cuantos libros que también... Igual hago un vídeo recomendando libros, que sería increíble. Pero eso. Anatomy for Sculptor, por ejemplo, tiene todo lo que necesitas saber. Todo. Bueno, hay alguna cosa que igual no, pero me refiero que casi todo está ahí, ahí metido en ese libro. Ese libro os tenéis que aprender las 250 páginas, o no sé cuántas tiene. Os la tenéis que meter aquí, enteritas, ¿vale? Tenéis que absorberlo todo. Ahí está toda la información. Entonces, coger ese libro, aprendeos la anatomía y aplicarla, hacer un modelo, disfrutar con el modelo, coger fallos, compartirlo con gente, que os critiquen, coger esas críticas y en el siguiente modelo, petarlo, arreglar esas cosas mal hechas y vuelta a haceros una crítica a ese nuevo modelo. Y así se mejora, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido este vídeo, no quiero que sea demasiado, demasiado largo. Si os ha gustado, ya sabéis, para cerrar ya un like, agradezco muchísimo. Nada, compartir por ahí si os ha gustado y nos vemos en un siguiente curso, vídeo o lo que sea que sea la siguiente semana. Así que nada, un placer estar con vosotros y adiós.